Yo no comparo, todo lo que he visto es caro, por la calle tú me veis Flash, flash, pose, pose, mira mi cara en puerta Hoy solo salí, pa' cambiar, pa' beber Yo tengo cuatro rutas y me clava a tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho Hay un sal que te pasa a buscar y vamos a trinca Hola que tal amigos, yo soy Juan Fede Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales y entrando a la página juanfecastro.com Hoy vamos con los tres más nuevos y más virales de TikTok Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos con Ojo por Ojo de Kenya 2 Haces adelante con las manos como marcando una carretera Que regresa Mano derecha arriba Y al bajar Un golpe de cadera Hoy solo salí y bajanquear Ahora vamos Toma Toma Derecha izquierda Y haces Que no Reloj Salí y bajanquear Pa' beber Ahora vas a la cabeza Señala con derecha Y muñeca con izquierda Vas un círculo por abajo Y haces Que no Que no Vamos al tiempo de la canción Y quiero salir Pa' janguear Pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, no, no No, no, no Y vamos a ver Con toda De Yerimo Dices que no Y hacia la derecha Abres el pie Ahora te agarras la playera La levantas Y haces como puntitas de pies Y la sueltas Hacia abajo Ahora haces una mano Por la cara Uno Hacia la derecha Dos Con la izquierda Y vas a hacer Ambas manos Hacia arriba Y hacia arriba Ahora vamos a ir Hacia adelante Y vamos a disparar Con una mano encima De la otra Y vas a hacer A la izquierda Sacar la cadera Y a la derecha Sacar la cadera Vamos a ir De lado Hacia el frente Como que te agarras la mano Como que te agarras El beso Y sueltas el beso Mano a la cintura Y vas a hacer Mano 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 Para hacer Toca 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 Seis veces Termina Maneja 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 A tiempo de la música Y con todo Papi Yo no comparo Todo lo que he visto Es caro 1 2 3 4 Y 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Ja 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 Vamos ahora con la nueva Bad Bunny Bueno de Bad Bunny Haces hacia afuera Sal Señalando Ahora como si agarraras Un manubrio De un auto Maneja Hacia el otro lado Agarra la palanca de cambios Junta la pierna Y Caderazo Vas al centro Y haces Derecha Izquierda Vas a la cadera Y haces una cadera En círculo Y en círculo Y termina Con el mar Ahora Vas a decir Que no Pum Y vas a ir Con pie derecho Hacia adelante Y ya marcas Como una ola Pum 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 Y esta misma Va hacia arriba Y ya queda La pierna Ahí Para marcar caderas Aquí ya giras Y vas a hacer Cadera 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 De espadas A tiempo de la música Y Sal Que te paso a buscar No vamos a chingar A la orilla del mar No España Bad Bunny Giro Muy bien Y ahora vamos con la de Consilenciador de Anuel Este es muchos pasitos Entonces vamos súper lento Primero un cuatro Luego Puño Y junta con la mano Luego Deditos malos Y Triángulo Ok Entonces Cuatro Golpea Deditos malos Triángulo Ahora Codo A mi Adelante Que no Y Dispara Ahora como que Golpea Hacia el lado La pistola Pum Y observa Dinero Dinero Y para terminar Terminar A mi A mi Dispara 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 A tiempo de la música Y Un Dos Tres Cuatro Cinco A mi Siete Purrum Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pum Pum Muy bien Vamos ahora con Original De Tim Y Emilia Empiezas con la izquierda Al centro Y la derecha Va a ser Flash Flash A un lado Y al otro Ahora Hacia arriba A la cabeza Y hacia adelante Pasa a la derecha Abajo Y haces como Fotito Ok Flash Flash Pose Pose Cruz a látigo Abre látigo A la frente Y afuera Abre músculo Abre músculo Vogue Vogue A la cadera Y vas a hacer Cadera Cadera Para pasar Brazo Haga la X Y al otro lado X Hasta Stop Ahora A la boca Silencio Para hacer Golpe de codo Y pasa Golpe de codo Y pasa Pongo los dramas En off Mientras polé Poné play A mi song Que no Que no No sé Ni quién sos Codo Golpea Codo Y hacia atrás Y eso para ser El tiempo De la música Vamos Flash Flash Post Post 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Muy bien Y bueno amigos Eso fue todo por este video Si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso desde cero Y suscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página JuanfeCastro.com Suscríbete al canal Y sígueme en todas mis redes sociales Si aún no lo haces Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye ¡Gracias por ver el video! Gracias.